¡Suscríbete al canal! Mi compañera y diseñadora gráfica de la oficina de educación a distancia y atrás tenemos a Yaris Sánchez de audio y video y también nuestra compañera de educación a distancia. Los tres estamos disponibles también para ayudarlos individualmente en alguna necesidad que ustedes tengan tanto en cursos a distancia como en herramientas o alguna idea que necesiten para trabajar con los diseños gráficos o realizar algún tipo de video. Así que para comenzar vamos a estar trabajando lo que es el taller de diseño gráfico de forma introductoria. Los objetivos a trabajar en el día de hoy es la comprensión básica de los conceptos y principios fundamentales del diseño gráfico, familiarizar a los participantes con herramientas de diseño gráficos comunes y aplicar los principios básicos del diseño gráfico. Y antes de continuar con el taller nos gustaría saber que ustedes entienden por diseño gráfico o que compone ese diseño gráfico cuando ustedes están creando quizás una... Un flyer, una promoción, una promoción, una promoción, ¿a qué conlleva? Vamos a ver. Los posters como de películas. Ajá. Y también como los flyers que son presentados, como hacen con mucha necesidad a... Sí, a alguien de esto. Y también como así, lo que mostramos en Starbucks. Ok, ahí me estás hablando de promoción. Muy bien. ¿Qué más entendemos por diseño gráfico? Ajá. Eh, diseña, pues, diseña imágenes, eh, tú los editas, tú usas Photoshop para cambiar, para cambiar la imagen. Muy bien. ¿Cómo se ve? ¿Alguien más quiere compartir? ¿Qué entendemos por diseño gráfico? Guau, no todas a la misma vez. Muy bien. Pues entonces, ¿qué queremos decir? Que el diseño gráfico es una disciplina creativa. Así que, en estos momentos que ustedes van a estar creando esa promoción, creando ese certificado, tenemos que ponernos creativos. Ahora, para esa creatividad se necesitan unos componentes principales y el primero de ellos es la planificación. Quiere decir, que yo tengo que saber qué voy a estar promocionando. ¿Para qué? Y sobre todo, ¿para quién? Porque si vamos a estar realizando una promoción para niños de kindergarten y otros para intermedia, ¿de utilizar lo mismo? No. ¿Por qué no? Porque no. No. Porque también el público es diferente. Muy bien. Y la manera de llamar la atención de estas personas va a ser de forma diversa. Muy bien. Una vez yo me planifico, voy a saber qué quiero realizar. Tengo la información, sé a quién voy a impactar. Yo tengo que conceptualizar ese contenido. ¿Por qué? Porque a veces tenemos en esta planificación un sinnúmero de documentos, de papeles. Y ahora, yo no puedo hacer una promoción con toda esta información, ¿cierto? Tengo que aprender a qué? A conceptualizar qué es lo que quiero decir y presentar en esa información que voy a estar publicando. Vamos a conceptualizar esa información. Una vez yo conceptualice esa información, tengo que tener en mente que es de forma visual. Voy a transmitir esa idea, ese mensaje de forma visual. Así que no va a tener tanto texto. O como ustedes han sentido cuando ven, imagínense que esto es una promoción y le llega a sus manos. Está aburrido. Está aburrido. Por lo menos yo ni lo leo. Así que, ¿tenemos que llamar qué? Esa atención, pero que todo el contenido, toda la información que yo quiero llevar, esté expresada en el documento. Y para poder lograr esto, yo necesito unos elementos básicos que se incorporan en ese diseño gráfico. Y eso son las imágenes. La tipografía, que son los diferentes tipos de letras. Los colores y sobre todo lo que es la composición. ¿Cómo unir estos tres elementos en esa página que no se vea abrumadora? Sino que llame esa atención de ese receptor. Y que tenga, al fin, un mensaje que se lleve de forma efectiva. Estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Muy bien. Quería preguntarle si alguno de ustedes ha utilizado algún programa o tiene algún conocimiento básico o tal vez por hobby a usted le gusta hacer algo. O está en una asociación sin fines de lucro y usted se encarga de las promociones. ¿Alguno? ¿Sí? ¿Y cómo te ha ido? ¿Sí? ¿Alguna otra persona que tenga alguna experiencia? O inclusive, yo sé que aquí no son de comunicaciones, ¿verdad? Pero que a usted le interese el diseño o le guste. O diferentes actividades dentro del mismo acto que ustedes creen en esas promociones. ¿Sí? En el centro de apoyo, nosotras, hay estudiantes que obligan con las promociones y los carteles y por la manera que estudian la asociación. Y eso es uno de los retos, es crear un cartel nuevo de la asociación para que llame la atención para ver las cosas, o para, mira, esta manera está de vivir, por ejemplo. Y hacemos muchos campos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no te da los templates, sino que tú vienes desde cero tienes que crear el diseño. Ok. Ahí tienes que ser más creativa. Muy bien. Y nada, creo que eso hoy vamos a aprender que no simplemente utilicemos algo ya hecho, sino que utilicemos nuestra creatividad para poder crear desde cero. Y por eso es que es importante los elementos del diseño gráfico porque nos van a ayudar a tener algo más claro en nuestra mente de cómo vamos a posicionar nuestros elementos. Muy bien. Y entre uno de esos elementos estábamos hablando que son las qué? Las imágenes. Las imágenes. Cuando ustedes están seleccionando esas imágenes, ¿cuáles son esos elementos que ustedes buscan de esas imágenes? El relacionado a la promoción. Importantísimo que esté relacionado a la promoción. No vamos a estar hablando de perros y voy a unir un gato en mi promoción porque ya se me fue el foco. Ok. ¿Qué más? Debo tener en mente a la hora de buscar esa imagen. ¿Cómo? Que sea de calidad. Muy bien. ¿Correcto? Que combina con el artérico o el concepto de colores o de... Artérico es satisfactorio para poder ponerlo con el color. Muy bien. Que se relacione en conjunto con los colores de nuestra promoción. Muy bien. Otro elemento importante que deben de tener en mente a la hora de ustedes seleccionar las imágenes y las están buscando en la web es que sean libres. Si buscamos cualquier tipo de imagen y no tiene símbolo de create commands y las estamos utilizando para... Como que nosotros creamos esa promoción y no le estamos dando crédito a ese autor. Entonces, estamos realizando plagios. Ok. Así que es bien importante a la hora de ustedes seleccionar las imágenes. Por eso, aquí ustedes van a poder observar que tenemos un sinnúmero de páginas en donde ustedes pueden buscar estas imágenes de calidad que tienen el open source y que tienen el create command que lo que permite es que lo podamos utilizar en todo momento. Ok. Estas imágenes son completamente... Estas imágenes. Estas herramientas son completamente gratis y son bien fáciles de utilizar. Solamente ustedes entran, buscan lo que están buscando en la descripción y le dicen download y lo ajustan a su promoción. Importante que las imágenes tengan en mente que ellas se utilizan para enriquecer y reforzar el mensaje que se quiere transmitir. Y muchas veces una imagen dice más que mil palabras. Representan conceptos abstractos. Quiere decir que cuando estamos hablando de conceptos abstractos nos va a permitir de una manera fácil, sencilla, transmitir ese mensaje. Por ejemplo, si queremos, estamos en un... Vamos a suponer que van a promocionar un concierto de villancicos de Navidad. Un poquito complicado presentar qué. Que se está cantando, ¿cierto? Pero de forma abstracta yo puedo ubicar iconos o fotografías de esas notas musicales y automáticamente el receptor pasa a ver qué. De música. Que es de música. De lo que se trata. Ven cómo automáticamente si yo veo esos símbolos y a mí me gusta la música y está relacionado a la Navidad, me va a llamar la atención. Así que aquí está. Capturar la atención de estos receptores. Pueden contar una historia por sí misma y complementan el narrativo. Otro punto fundamental en este proceso es la tipografía. El estilo de letra que estemos utilizando. Que esta letra sea leíble. Que esta publicación que estemos realizando sea accesible. Que no excluyamos a ningún tipo de población. Porque entonces estamos, ¿qué? Limitados. Importante trabajar con lo que son las jerarquías. Y cuando hablamos de jerarquía, ya mismo vamos a ver una imagen. Es que yo quiero que este ojo de este receptor vea primero. Luego que va a leer el segundo, luego que va a leer el tercero y así sucesivamente. Nuevamente, la legibilidad y la estética. La combinación de los diferentes tipos de fuentes. Y tenemos fuentes serif, sans serif, manuscrito o las decorativas. ¿Habían escuchado estos términos? De que existen diferentes tipos de fuentes. ¿O cómo ustedes seleccionan esas fuentes? A la hora de ustedes estar creando quizás un certificado o creando X promoción. ¿Cómo seleccionamos la fuente? ¿Buscamos la más que nos gusta o... ¿Cómo se la seleccionan? Como menos en Word. Seleccionan la versión. Y como hay una lista. ¿Por qué estamos locos? Seleccionan la respuesta de las fuentes. Y ahí se muestra. Muy bien. A ellas van descartando y seleccionando cuál es la más que les gusta. ¿Pero sabían cuál es la función de serif, sans serif, manuscrito y decorativa? Vamos aquí. Las serif son estas que vemos en esta sección. Son un poquito más cuadraditas. ¿Ven? Tienen más terminaciones. Y se utilizan más para lo que es la redacción. En libros de literatura. En periódicos. En periódicos. Ahí es donde más ustedes pueden observar esta letra de serif. Las sans serif son un poco más simples. Son minimalistas. Se fijan cómo termina el cuadrado. ¿Veis? Diferencias. Y se utiliza más para lo que es el diseño. ¿Por qué? Porque facilita un poco más la lectura de la información. Y ejemplos de san serif, de literatura de san serif. Sería. Perdón. Eh. Herbética. Eh. Herbética. Eh. Arial. Está aquí dentro de la san serif. Y dentro de la serif. Tenemos. Tanuroman. Y también tenemos a Georgina. Es otra de las que están dentro de lo que son las series. ¿Van viendo la diferencia entre una y otra? Muy bien. La de manuscrito. Pues esta prácticamente lo dice la palabra. ¿Cierto? Están representando como si la persona estuviera escribiendo. Eh. Se puede utilizar mucho en lo que son quizás los títulos. O algo para llamar la atención. Al igual que las. Eh. Las decorativas. Pero si se fijan. Tienen más rasgos. Y salud. Y tenemos las. Eh. Decorativas. Eh. Que se utilizan mucho para lo que es llamar. La atención. Pero. No es que vamos a realizar. Toda nuestra. Promoción. Con. Lo que es una decorativa. O. Con lo que es una de manuscrito completo. Porque. Puede cansar. La vista. Y si la persona tiene algún tipo de discapacidad. Se le va a hacer un poco más. Difícil. Poderla. Captar. Eh. Un ejemplo de. De la. Eh. Manuscrita. O decorativa. Eh. Como ver aquí. Estamos utilizando. Simplemente para resaltar algunos datos. Así que. Como dijo Janice. No vamos a utilizarla para todos. Un ejemplo de una tipografía decorativa. Es por ejemplo. Si usted va a hacer. Por ejemplo. Que va a ver un concierto de rock. Usted sabe como es el rock. Y más o menos la tipografía que se utiliza. Eh. Que básicamente muchas veces no es legible. Pero si usted va a hacerlo para. Para específicamente. Esa población que usted sabe que le gusta. Está. Está bien para el título. Pero como bien dijo Janice. No vamos a utilizar para todo. Porque entonces. No va a ser legible. Y no vamos a utilizar esa tipografía. Para promocionar un plan médico. Porque entonces ahí. Sabemos que hay personas mayores. Que. Que va a decir. Que diache es eso. Bien importante. Yo sé que son. Cosas que se van. Por la parte de gente. Y son extremas. Pero para que tengamos idea. De que es bien importante. Saber. Como vamos a utilizar. La tipografía. Porque usted puede perder. O ganar cliente. La realidad. Igual con los colores y demás. Es importante. No utilices demasiadas fuentes tipográficas. Diversas. En la promoción. Porque vamos a perder el enfoque. De lo que se quiere decir. Y aquí. Vamos a ver. Tenemos una imagen. Esta imagen. Es de manera. Ehhh. Perfecto. Pero la imagen nos lleva. Si pueden. Si lo ven de primera instancia. Literalmente. Tu vamos a ver. De acuerdo. Al tipo de tamaño. Que está la letra. Como pueden ver. Literalmente. Dicen. Primero. Voy a dejar el esto. Después. Lo uno. Lo último. Es la parte de arriba. Esto es básicamente. La jerarquía. De donde. Como tu posicionas. El tamaño. De la letra. De la fuente. Es que tu vas a decirle al lector. Mira. Yo quiero que tu te enfoques en esto. Primero. Porque esto. Creo que no me es importante. Usualmente es el título. Luego tal vez. Es el slogan de la actividad. Eh. La fecha. Es importante. El lugar. Este. Que se va a realizar la actividad. Así que. Importante. Eh. La jerarquía. Como vamos a mover los otros. Bien. Y aquí van a poder observar también. Otras. Eh. Ejemplos. Si se fijan aquí. Esta. Esta imagen. Conjunto con la tipografía. Esta. Más. Correcta. Si se fijan. Tiene que. Que tipo de letra. Tiene ahora mismo. Ok. Tenemos la imagen. Y si se fijan. La imagen. La imagen. No afecta. A lo que es. El contenido. Cierto. Como que se integra. A el. A la misma tipografía. Y primero leemos. El texto. Y automáticamente. Vemos. El. Eslogan. Ahora. Cuando venimos aquí. ¿Qué ustedes vieron? ¿Qué es lo primero que le vino a la mente? La. La. Exactamente. Solamente. Dice. Así que. Me fijaron. Automáticamente. La manera en que ustedes presentan. La tipografía. Pierde. El sentido. Así que. Bien importante. Ellos utilizaron. La tipografía. Con colores. Así que. Todavía. Llamaron. Más. La atención. De lo que. Se quería. Resaltar. En esa promoción. Así que. Esta promoción. Es una más. A. A. A lo erróneo. Y esta que vemos aquí. Es. Un poco más. A lo. Correcto. Hasta el momento. ¿Estamos bien? Muy bien. Ok. Así como. Hemos. Establecido. Dos conceptos importantes. En el diseño. Para ir creando. Que es la imagen. Y la tipografía. También. Como hemos dicho. Desde el principio. Importante. Los colores. Porque. Aunque esto. No vamos a hablar. Aquí. Pero. Tenemos. Esto. Que se llama. La psicología. Del color. Y a través. De ella. Que vamos a llamar. La atención. Y vamos a impactar. Aunque usted. No lo sepa. Los colores. Impactan. En que. Yo quiero esto. O no quiero esto. Así que. Los colores. Es importante. Y. Esto se llama. Los colores. Se ven bien juntos. Pero hay otros que. Se ven bien. Y eso. Lo podemos lograr. A través. De la teoría del color. Y el círculo cromático. Que es este círculo. Tal vez. Usted lo ha visto. Si. Tal vez. Usted ha ponido. Una lectiva de arte. Tal vez. Le han dado. Teoría del color. Porque. Esto se utiliza. Para arte. Para diseño. Para. Eh. Muchos. Eh. Percientes del arte. Así que. Utilizando. La teoría del color. O la rueda. De. De colores. Vamos a. Identificar. ¿Alguien sabe cuáles son. Los colores primarios. Los colores secundarios. ¿Cuáles son? El amarillo. El amarillo. El amarillo. Perdón. El amarillo. Si. Que son combinaciones. De dos. De dos colores primarios. Y los terciarios. Los que tienen. Básicamente. La combinación. Del primario. Y el secundario. Así que. Eso es algo que. Que. Desde pequeña. Nos enseñan. Como dijimos ahorita. Importante. Los colores. Nos ayuda. A capturar. La atención. Pero también. Como así. Nos captura la atención. Así también. Rechazamos. El producto. Si te acuerdas. Los colores. Mire. A mi me gusta. Este. No es promocionado. Pero si usted. Va a comprar leche. A mi me gusta. El diseño. De una. De una leche. Y también. Hacen yogurt. Chobani. Y el diseño. Que tiene. Es tan limpio. Las ilustraciones. Que tiene. Cuando usted. Vaya a comprar leche. Si tiene. Esa es la leche. Chobani. Porque. El diseño. Los colores. Tan grande. Aunque esté mala. Pero. El diseño. Me invita. A querer comprarlo. La importancia. De los colores. Que vamos a utilizar. Y del producto. Que vamos a estar promocionando. Los colores. Que se ajusten. Al propósito. Y a la audiencia. El diseño. Mira. Que sea elegible. Que sea accesible. En nuestra oficina. Ayudamos. Ayudamos. Ayudamos mucho. Ayudamos. Pero ya el diseño. Especialista. En eso. En que las presentaciones. De los profesores. Cuando les va a dar clases. Sean accesibles. Que el fondo. Sea blanco. O sea un color claro. Y las letras oscuras. Para que las personas. Con deliciedad funcional. Puedan tener accesibilidad. Al contenido. Así que es bien importante que si vamos a utilizar los colores sean accesibles y que tengamos en cuenta todo tipo de comunidad porque nos van a ayudar. Así que los colores como dije nos ayudan a evocar emociones, transmitir información y mejorar la estética. Y ahora les quiero mostrar cómo con este círculo cromático vamos a hacer combinaciones de colores porque hay unas reglas. Y una de ellas es la combinación complementaria. Como pueden ver ahí vamos a elegir un color. En este caso se elige un tipo de verde lima más o menos. Si yo quiero ese color yo voy a ver en el círculo cromático el color que está al otro extremo. En ese caso es un color barniz más o menos. Entonces hago esa combinación. Si usted quiere tal vez un color verde más oscuro pues el color que está al otro lado es el rojo. Y eso lo asociamos a navidad. El rojo y el verde. Eso es un tipo de combinación que usted puede utilizar utilizando el círculo cromático. Usted puede ir a abajo y buscar un círculo cromático y lo va a hacer un montón. Incluso hasta con más gamas de colores. Es como más sencillito. Otro tipo de combinación es el análogo. Básicamente elige un color y miro los dos colores que están a los lados y ahí hago una combinación de tres colores importantes. Yo diría que no más de tres colores para su promoción. Y si va a elegir un cuarto que sea un color que sea de contraste como el blanco que le ayude a tal vez en el fondo a poder suavizar un poco la vista al lector. Otra forma de combinación es la triada que es básicamente hacer un triángulo y lo inclusive vamos allí ahorita vamos a ir viendo ejemplos reales en páginas que nos facilitan por mucho el proceso de crear combinaciones. Pero esta es una de ellas. Inclusive hay más reglas de poder combinar colores pero estos son yo creo que los más que se utilizan. Así que básicamente la triada le dimos tres colores en forma de triángulo el azul, rojo y amarillo. Así que vamos a ir a unas páginas web que nos ayudan si tal vez usted no se quiere enfocar en el diseño gráfico, si usted quiere salir del paso rápido, esto nos ayuda un montón. En Adobe tiene muchos recursos gráficos, nada más usted se hace una cuenta y usted puede utilizar estos recursos. Está utilizando ahora mismo la combinación análoga y eso lo sé porque está en el extremo izquierdo arriba y ahí usted puede decirle, mira yo no quiero que sea análoga, yo quiero que sea monocromática. Que monocromática es que yo elige un color y es básicamente el mismo color pero en diferentes saturaciones. Desde el más oscuro, como pueden ver, la cama de colores va desde el más brillante hasta el más oscuro, eso es una combinación monocromática. Importante, algo que tal vez usted no es necesario que lo sepa, pero bueno, diría que sí porque si usted va a imprimir un documento que tenga colores, recuerde que se imprime en CNJK, eso significa que las impresoras imprimen con este formato de colores. RGB es para pantallas, ok? Si usted imprime un documento con el formato de colores en RGB, se lo va a imprimir, pero puede haber desperfectos, el color tal vez no se va a ver igual, así que es importante que nuestros documentos, cuando vamos a utilizar los colores, sean CNJK, ok? Usted puede inclusive buscarlo por internet, la diferencia entre RGB y CMJK, porque eso es un mundo aparte, hay personas que se dedican solamente al colores, ok? Así que esto es bien extenso. Y aquí usted puede elegir, le da la numeración de los colores que usted puede utilizar. También hay otros recursos en la presentación que ya no nos hace, o sea, no te da la opción de tú como que decir, quiero esto, el ciclo cromático, sino que ya te dice como que, mire, yo te tengo esta combinación, te gusta, si te gusta, pues mira, te dice, si le pones click aquí, te dice la numeración y lo puedes utilizar. Inclusive, si le pones un poquito para abajo, abajo te da combinaciones monocromáticas, que como dije, es un mismo color con diferentes saturaciones. O sea, te facilita la vida, si usted va a hacer una promoción o algo y usted dice que colores voy a utilizar, usted puede ir a estas páginas que hay más y les ayuda un montón. Claro, si usted ya sabe colores que usted va a utilizar, por ejemplo, si usted va a hacer una promoción aquí en la universidad, usted ya sabe que hay un brand book, que eso es, que te dice, estos son los colores que se utilizan en la institución. ¿Qué es el fino, el amarillo, el negro, el gris y el blanco? ¿Ok? Creo que ahora vamos a enseñar unos ejemplos del uso de colores y, antes de hablar, ¿qué ustedes opinan de las dos que usted va a hacer? Tomando en consideración que hemos hablado ya de las imágenes, la tipografía y los colores, ¿qué usted puede opinar? En la segunda imagen se ve más sobrecargada de colores, que muestran demasiado, demasiada información también, se lleva a otro, bueno, uno puede entender solamente con ver la imagen de, con la imagen del centro puede entender de qué está produciendo el todo. Muy bien, aquí el primero, aunque es más simple, se ve más bien. Muy bien, aquí. Sí, el primero que no me pide que no la botella hasta que lo mire bien, que parece a tomar en la primera vista, y esa es la intención definitivamente. En la promoción de Haynes, sabemos que está promocionando un tomato, o sea, que están hablando de ketchup, te está dando el slogan, no one grows ketchup like Haynes, o sea, básicamente también te está diciendo, mira, nosotros hacemos crecer nuestros propios tematos, o sea, somos frescos, aunque no sea cierto, pero la importancia de un slogan, mira, sencillito, con mucha información, tú dices lo que quieres. Y básicamente está usando tres colores, rojo, verde y blanco. Y el rojo lo estoy utilizando mal traumáticamente, o sea, que está utilizando diferentes tonos de rojo. En la área derecha, ¿qué usted cree que es esta promoción sin leerla? Un concepto de hippie, Halloween, una fiesta, yo cuando lo vi yo dije, esto es una fiesta de marquesina de los años 70. Pero cuando me puse a leer, esto es una obra teatral. ¿Qué? Sí, de William Shakespeare. O sea, William Shakespeare es una promoción así, o sea, huele en el corazón. Y ustedes vean que hay más de tres colores, utiliza la misma tipografía, pero no es práctico, porque está, como dijo el compañero, está sobrecargada. Inclusive tú no sabes que es una obra. Yo no he ido a la obra porque yo diría que es una fiesta en la marquesina del vecino. La importancia de cómo vamos a utilizar nuestro diseño, colores y tipografía. Más la legibilidad. Ustedes ven este verde y tenemos de fondo el violeta. Y es complicado poderlo leer. Muy bien, ve aquí verde y tenemos el tamaño de la letra más pequeñito y está como en un vino porque no parece ni rojo. Tampoco se va la forma de poderlo leer. Así que bien importante estos contrastes de los colores y siempre tienen el mente esa legibilidad de ese documento. Y como se mencionó anteriormente, en esta imagen, dice más que mi palabra. Ahora vamos a la composición porque ya sabemos que hay las imágenes, tipografía y los colores, pero, ok, tengo todos los elementos que necesito, pero ahora, ¿cómo los voy a poner en el papel? Porque muchas veces, como dejo a la compañera, como que el papel en blanco, ok, que voy a poner, como lo voy a poner, y ahí entra la composición. ¿Cómo vamos a utilizar nuestros elementos de una manera coherente, que se vea bien y utilizando el espacio en blanco? Porque muchas veces pensamos que si dejamos espacio en blanco es que se va a ver aburrido, es que se va a ver vacío. No, como pudimos ver en la promoción de James, mucho espacio en blanco, y cuando digo en blanco es espacio, exacto, que no vamos a poner elementos, ningún elemento. Así que hay también unas reglas de composición que nos ayudan a poner los elementos y cómo vamos a posicionarlos y capturar la atención. Aquí podemos ver un anuncio de Ikea, que está promocionando, que está vendiendo una cita, ok. Estamos viendo que esto es simétrico, o sea, hay cillas acá y hay cillas allá. No, ¿verdad que no? Pues está utilizando la simetría. No siempre tenemos que poner, porque pongo aquí un arbolito, allá voy a poner un arbolito. No siempre, aquí puedo poner un arbolito, arriba puedo poner una estrella. Y así podemos crear balance, que es otra regla de composición. Y aquí voy a presentar unos ejemplos de promociones utilizando el balance en la primera de Coca-Cola. Utilizar diferentes envases de diferentes tamaños para dirigir tu ojo a donde queremos. Está en el centro y que no tiene competencia Coca-Cola, ¿ok? Utilizar balance utilizando diferentes elementos. Usted también puede utilizar esto en sus promociones, inclusive en el mismo texto, la jerarquía de textos, lo puede utilizar utilizando el balance. El movimiento. Usted no tiene ni que ver el slogan de Oreo, o el titulo que le pusieron a la promoción, para saber que no importa más nada que la Oreo. Podemos ver que las hormiguitas picharon la paleta y se fueron directamente a la Oreo. O sea, te está diciendo, no hay dulce mejor que la Oreo. Y esto lo creamos haciendo el movimiento. Ponemos la paleta más pequeña, la Oreo más grande y hacemos la ilusión de que las hormiguitas están caminando alrededor de la paleta. El movimiento es algo que también podemos utilizar poniendo algo más pequeño, algo más grande, para la composición de nuestro diseño o promoción. Y aquí puse dos ejemplos de promociones de aquí en la universidad. La primera, es de la oficina de educación a distancia, yo la realicé. Utilicé básicamente tres colores, que es el blanco, el amarillo y el vino, el vino lo degradé en el fondo. Y utilicé básicamente lo centralicé para que se enfocaran el teléfono promocionando, que nos sigan en Instagram. Si usted quiere seguir la promoción y nos quiere seguir, en nuestras redes sociales también lo pueden hacer. Y en el lado derecho, esta es una promoción actual del catálogo de la Dessert, que ahora me está promocionando algunos cursos que vamos a estar ofreciendo. Y también utilizaron básicamente tres colores, utilizando el cuarto blanco como contraste en el fondo. Y utilizaron la tipografía Sun Series. Y básicamente es bastante elegible. Uno tiene que poner, decirle, mira, tengo este curso, tengo este otro curso, este otro curso. Tú simplemente dices, este es el catálogo, si quieres ver la información, con la tecnología que tenemos hoy en día, ve al QR y ahí tienes la información. Así que la tecnología también nos ayuda mucho a resumir la información de una manera que sea más atractiva y sea interactiva la cosa. Adicional, hablando de Dessert, se va a estar ofreciendo un curso de diseño gráfico de forma introductoria. Aproximadamente son tres días, dos días presenciales y una visión. Aquí pueden ver, recuerden cuando yo les hablo un poquito de lo abstracto. Aquí vamos a ver que realmente no se diseñó un arbolito, pero cuando observamos que tiene un árbol, cierto. Así que de forma abstracta, se puede observar cómo nosotros estamos presentando que es de Navidad, que es un árbol y los colores, van a ver la limpieza. Siempre ven que tiene, aunque tienen muchos elementos, estos elementos están en contraste. Y aquí, como les mencioné al principio, a ustedes les llega esta promoción, ¿qué les llegan a la mente? Es de Navidad, pero ¿qué sucede con ella? Está muy abrumado de texto, ¿cierto? Y ciertamente aquí pueden ver cómo utilizaron un fondo oscuro con lo que son letras claras y los diferentes estilos de letras. Ven aquí cómo esto es un poquito más cuadradita, así que estas son, ¿qué? ¿Serif o sanserif? ¡Sanserif! ¡Sanserif! ¡Muy bien! Y ven aquí cómo también entonces unieron la sanserif. Ven la diferencia. Cómo integraron dos tipos de letras que, dos tipos de formatos que eso sí está correcto. Podemos unir diferentes estilos de letras. Y básicamente, resumiendo, y los principios, algunos principios básicos del diseño es que hay que comunicar y no decorar. Vamos a llevar una información, nos vamos a poner demasiado creativos y poner cosas que no tienen relevancia con lo que vamos a llevar, sino tener, claro, ser bastante limpios en nuestro diseño, en nuestras promociones para que nos ayuden a comunicar mejor lo que queremos llevar. Utilizar al menos, o digan máximo, dos familias tipográficas. Pues como vieron ahorita, podemos utilizar sanserif y serif, pero que sean legibles y no mezclen muchas tipografías diferentes porque es abrumador. Menos es más, no tengan miedo a ingresar el espacio en negativo porque nos ayuda a llevar mejor el mensaje. Y entonces, queremos que sea más interactivo el taller. Con su teléfono vamos a escanear este QR y vamos a escribir tres palabras relacionadas al tema de Navidad. ¿Esto con qué? Con el propósito de que vamos a planificar y a conceptualizar el tema y vamos a ir montando esa promoción de una forma desde cero. ¿Ok? Bueno, como pueden ver, la palabra que más parece que pusieron y les hace pensar en el tema de Navidad es la familia. Como pueden ver, es la más grande que se ve. Así que a partir de esto vamos a hacer un ejercicio, casi ahora, porque vamos a ver ya mismo una promoción y vamos a ir en vivo arreglándola con los conceptos que ya ustedes saben. Pero vamos a utilizar la familia como base de nuestra promoción. Como dijimos, ya sabemos que la vamos a utilizar porque ustedes mismos la eligieron. La familia, ¿ok? Así que debemos familia, debemos luces, una de las más repetidas. Voy a dar un refresh nuevamente para dar la oportunidad a los demás. Ahora sí, sigue siendo familia, una de las principales luces, regalos, tenemos armonía, música, es otra de las que más se ha repetido con ustedes, nacimiento, compartir. Muy bien. Así que ya sabemos que vamos a partir de esos términos que ustedes seleccionaron para crear esa promoción. Canvas. La mayoría de ustedes usa Canvas. Canvas está creado para personas como yo que no domina del todo el diseño gráfico, como Rodi, que su especialidad es el diseño gráfico. Ahora, estos templates que nos facilitan la creatividad es una guía. No es para realizar exactamente lo que está en ese template, lo que está en ese template, cambiarle unas cositas y ya está listo. Sino que es una guía para que nosotros nos inspiremos de ella y poder crear en nuestro propio, así que apropiarnos de lo que nosotros queremos presentar. Adicionalmente en Canvas, existen otras herramientas parecidas a Canvas que pueden explorar. Me gusta mucho lo que es Adobe Express. Esta presentación yo se la voy a hacer llegar porque tiene enlaces para que ustedes puedan navegar a donde nosotros hemos accedido. También tiene templates que es bien parecido a Canvas y al igual que Canvas, tiene inteligencia artificial. Quiere decir que podemos generar nuestra imagen desde cero solamente con texto. Tenemos aquí otras que son bien parecidas y una de las que está ahora mismo en el top y la de Microsoft es la de Microsoft. ¿Lo habían escuchado? Pues Microsoft tiene su aplicación que se llama Microsoft Design y al igual que Canvas, le va a presentar diferentes templates, pero la maravilla de esto es que ustedes pueden crear esa promoción solamente con texto. una promoción de villancico de Navidad y quiero música, quiero que diga X información. Entonces lo escriben y ella le va a dar las ideas. Y de esas ideas, ustedes las van a hacer propias. Ciertamente y el único detalle, no sé si todavía ahora se puede en español, pero sé que estaba en inglés. La verdad es que no he buscado cita en español, pero también en la asignación, pero si les digo que la exploren, es súper, qué bueno. Ahora, la ventaja que tiene con Canva es que con nuestra cuenta de la institución que es Office, la tenemos disponible sin restricciones. Y sabemos que ahora Canva con su política nueva, a partir de lo que fue septiembre, restringió los accesos, los accesos que teníamos disponibles. En Canva, ¿sabían que tiene integrador de inteligencia artificial? Miren, pues una vez ustedes entran a Canva, aparece esta opción que dice App. Ahí, ahí, ustedes van a poder identificar. Selecciono las apps y voy a tener aquí... Y aquí van a poder observar diferentes herramientas, como por ejemplo, poder utilizar los keywords, como les mencionó la compañera en su promoción, pueden... Aquí, con la inteligencia artificial, escribir... Que me genere un árbol de olvida de caricatura... Va generando y ustedes van a ir seleccionando o le van a ir escribiendo que siga mejorando la imagen. Así que, lo tienen. Así que, lo tienen. Es cuestión de, nuevamente, hacer que esta promoción sea nuestra, apoderarnos de esta creatividad en el proceso. Y, miren, este que lindo. Y, puedo mover el mouse mirando para acá. Eh... Te da opción, ¿eh? Para generar contenidos y mirar, si es que este es el que quiero, me va a volver otra vez a generar otros diseños relacionados a este estilo que fue el que me gustó. O, si solamente quiero este, lo selecciono y listo. ¿Dónde lo busqué? Fui a... Una vez seleccionó el template, fui a la app, y van a ver aquí... Con... Con unos colores violentitas. Eh... Le dice contenido, ustedes lo seleccionan y ahí lo dicen. Con tecnología de inteligencia artificial. Adicional, que pueden insertar otros tipos de herramientas dentro de esa promoción, dependiendo si la promoción es, eh... Por redes sociales, o si la promoción es, eh... Por, eh... Papel. Eso también es importante, eh... Identificarlo. Gracias. Bueno. Como no hay no recortación no recortemos. Y... Porque tienes dinero. También lo que dan thinking. Yo lo he. y vamos a lo que es la práctica ok, ahí yo hice ahora yo hice intencionalmente esta promoción fue intencionalmente, no fue por gusto hice esta promoción de navidad del encendido, que fue el año pasado a los 7, si usted no se lo perdió y lo hice intencionalmente horrible para que juntos con los conceptos que hemos aprendido la vayamos mejorando ok, así que como utilizamos, ahorita hicimos el ejercicio de que palabras usted relaciona la navidad muchos pusieron familia otros pusieron luces música así que ya tenemos, que vamos a hacer ya tenemos el concepto tenemos la información que va a ser un encendido de navidad pero vamos a utilizar los elementos que ya ya vimos ustedes mismos lo quiero así que vamos a mejorar esta promoción ahora y antes de mejorarla que ustedes ven en ella la tipografía el color de las letras muy bien y si estamos hablando de navidad porque los colores transmiten como se mencionó ahorita emociones y sentimientos quiere decir emociones y también va con la cultura los colores y si yo estoy en navidad y yo coloco rojo automáticamente yo sé que eso es alegría navidad o si me voy con cultura significa otra cosa ¿cierto? así que los colores también es importante que se relacionen con esa época o con eso que queremos presentar ¿qué más? ¿se encuentran ustedes? ¿qué más? es que nada porque es un fondo verde y no se ven bien las actividades que se van a hacer perfecto correcto ok pues entonces vamos a ver ¿cómo lo podemos mejorar?